Entonces, familias o lo que tú quieras, pues no podían estar juntos, ¿no? Pero se enamoraban, ¿no? Y siempre pasa eso en las novelas, ¿no? Sí. Siempre por una u otra ocasión con el que tú quieres, o no se puede, ¿no? Por clases sociales, por intereses, ¿no? Así es, suele pasar, ¿no? Y, pues, vámonos ahorita con una canción de Shakira y la esta que se llama Perro Fiel, perdón. Perro Fiel, con Nicky Jam, del nuevo disco. Pero síganos diciendo, Radio Escucha, que ustedes qué novela les impactó, Juvenil, y qué personaje para ustedes es el que los dejó marcados o se les hace interesante. Ah, se nos olvidaba, chicos, este, este, también, este, díganos más sobre sus novelas favoritas, ¿no? Sí. Oye, me ibas a platicar algo de Shakira, ¿no? Antes de ir con ella. Pues, de que ya está su disco. Exacto. Escúchenlo, está muy padre. Y, este, y van a ver que, este, tiene muchas letras de las antes. Bueno, vamos a escucharlas, chicos. Perdón, se volvió a cargar. Aquí estás, ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas, ah, si estoy loco por tenerte? ¿Cómo lo iba a saber? ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Te hablo en serio, ma, y no estoy jugando. Tanto tiempo pasa en nada. Estas ganas no me aguanto. Y aunque tú me esquives, yo te sigo deseando. Dicen que tú eres peligrosa. No le hago caso a esas cosas. Dime qué estás pasando, me tienes como un loco. Soy un loco enamorado, eh. Quiero saber cuánto me vas a insistir. Y hasta dónde llegarías por mí. Siento mucho la espera, pero va a la pena cuando te esté besando. De la manera que te mueves así. Yo te lo juro, me voy a derreter. Tú sabes que soy buena por más que yo te esquive. Me sigues deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Enloquece, que quisecer. Yo no pido nada extraordinario. Solo un hombre de verdad. Que se tire por mí al barro. Que cambie las bombillas hasta que me lave el carro. Quiero un tipo atento y cariñoso. Pero que no sea muy celoso. Que en la calle sea un príncipe. Pero que mi cama sea salvaje y peligroso. Puede pedir lo que quiera de mí. Yo haría lo que fuera para ti. Siento mucho la espera. Pero vale la pena cuando te esté besando. Yo estoy seguro que estoy hecha pa' ti. Yo te lo juro, no te haré sofrer. Como te dije, nena. Por más que tú me esquives, te sigo deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa yo seguiré. Contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. De lo que quise. Aquí estás. Ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte. Hola chicos, estamos de regreso. Este... Y pues vamos a seguir con esto de las novelas. Así es. ¿Tiene alguna razón este Patrick? Dice... Dice... Bueno, el juego de la vida es un refrito... No. Corrección. La que es un refrito es la de locura de amor. Ese es un... Ese es un... Ese es el refrito de... Bueno, dulce desafío. Es el refrito de este... Locura de amor. Que igual habla de que... Adela Noriega se enamora de su profesor de psicología. Que es el Rodolfo Yáñez. Y en la otra. Esta Adriana Nieto. Se este... Se enamora de su profesor que es Juan Soler. Pero hay mucho... Fíjate que sí tiene razón de que hay muchos refritos, ¿no? Deberían de hacer nuevas... Nuevas escritorias, nuevas novelas, ¿no? Nuevos... Nuevas historias. Porque las novelas juveniles se basan más en diferentes generaciones de lo que está pasando. Y podría ser una novela realmente de lo que está pasando ahorita, ¿no? Así es. Con la juventud. Efectivamente. Dice Ángel Héctor. Pues a mí me gustaba alcanzar una estrella, la una y la dos. Fíjate que alcanzar una estrella... Date igual de esto, de la chica que escribe canciones. Y para un cantante, ¿no? Que es también igual su fan, ¿no? Número uno. Pero de hecho la canción... Si te acuerdas del intro, dice... La que no... La que es feita, ¿no? Así es. Pero de hecho fíjate que... Es bueno, tomando un poco... Desgraciadamente no hay tanta creatividad como antes. Exactamente. Y muchas veces están viendo mucho refrito, del refrito, del refrito, del refrito. Sí, porque ya salió mucho esto de lo de la feita que luego se vuelve bonita. Ajá. Que para mí ninguna mujer es fea, ningún hombre es feo. Simplemente no te sabes arreglar, ¿no? Exactamente. O sea, tienes que cuidarte, arreglarte. Hasta alguien que está llenito se ve atractivo. O sea, pero realmente... Yo creo que digo esto por el aspecto de que a veces nosotros queremos... Nos ponen un estereotipo de la belleza y queremos alcanzarlo. Y a veces no se puede. Imagínate, yo soy chaparrito y yo quiero ser un galanazo de un 80, pues ni cómo, ni que me pongan cosa o qué, ¿no? Bueno, dice Pacti, les recomiendo el... El qué? El compendio de la crónica de la novela en México, escrito por Luis Reyes de La Masa, que distribuye la editorial Clio. Muy bueno. Claro que sí, pues hay que leerla. Y bueno, dice Ángel, como la del vuelo del águila. Esa es una novela histórica. Histórica. Ay, pero hay muchas... Fíjense que hay muchas novelas o también series que son muy buenas, pero a los mexicanos no les gusta, a muchos mexicanos no les gusta. Y les digo esto porque yo vi la de Marínez, la que hizo Canal 11, se me hizo muy buena. Este, me quedé picado con sus historias, con la historia. Este, yo no sabía que Marínez, este, había tenido allí un enamoramiento con una... con Mujeres también. Claro. Pero fue lo que me sacó de onda, pero también de sus poemas, por qué los escribía, este, la pasión que sentía por... por... por escribir. Pero a muchos realmente como que no sé por qué esta razón de que hacemos menos eso de la historia, ¿no? Así es. También es padre la historia. Depende como... a lo mejor porque no nos damos la oportunidad. A lo mejor decimos, ¡ah, es historia! ¡Ay, qué guava, no! Pero ¿por qué no hay que darnos la oportunidad? También está la de Carlota, este... y varias historias, ¿no? Así es. Y bueno, también dice Patrick, es que ya no hay escritorios de telenovelas, muy cierto. O sí, o tal vez sí los hay, pero la... muchas veces, desgraciadamente las televisoras, por no arriesgarse a perder dinero, le apuestan más a lo que ya tuvo éxito en algún momento. Prefieren irse a lo seguro que arriesgarse, desgraciadamente. Eso es algo malo, porque no proponen cosas nuevas, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, y lo mismo de lo mismo, ¿no? Siempre ha habido reflejo. Exactamente. Por ejemplo, también dice Héctor, a mí me gustaban con las del 13, que empezaron a hablar de temas controversiales, como mirada de mujer, muy cierto, muy buena novela, muy buena novela. Les voy a contar algo, ya te estoy escuchando la canción de mi pequeña traviesa, yo tenía la edad, estaba muy chavito cuando salió esa novela, y nos gustó mucho a nosotros, amigos de mis hermanos, y tenía un mensaje, era de que la siesta Michel Vier, de jugar Julia Paz, que era una chica que se vestía de hombre para poder sacar dinero, ¿no?, para poder ayudar a su hogar. Y se enamora del personaje que es Héctor Soberón. Claro, sí la recuerda. Y bueno, también... Pero me refiero a esto de que la chica trata de superarse, que trata de echarle ganas esto, ¿no?, porque realmente, pues, es lo que a veces uno vive, ¿no?, a veces, yo lo digo por experiencia, a veces hay chavos que tratan de trabajar y estudian, y es muy complicado, no es nada fácil de que te levantes, se lo digo por experiencia, a las 4 de la mañana te vayas a estudiar y de ahí te vayas al trabajo y en la noche hacer tus tareas, desvelarte y de nuevo pararte bien temprano. Realmente, este, es algo que también se está viviendo, ¿no?, y esos chavos que realmente hacen mucho esfuerzo por sacar sus estudios, no es nada sencillo. Exactamente. Y bueno, como dice Patrick, también una Yolanda Vargas Dolce, una Caridad Bravo Adams, la de Ángel, La Vida en el Espejo, Nada Personal, que por cierto están haciendo un refrito ahorita de Nada Personal. Ángel Héctor también dice que Yolanda Vargas tiene más el pecado de Ojuki, no es cierto, Oyuki, que es de las más exitosas y traducidas a muchos idiomas. Pues fíjate, Yolanda Vargas Dolce tiene muchas historias, Pecado de Oyuki, Yesenia, Rubí, uy, infinidad de historias y muy buenas, ¿no? Pero les falta, les falta sacar cosas nuevas. Claro, definitivamente. O sea, ver realmente los jóvenes, qué problemática está pasando en nuestra sociedad, y no de narcos, por favor, ya. Ya, basta de narcos, por favor. ¿No? Así es. Ah, lo que es Alondra, que la ha vuelto a hacer Televisa, de igual forma, lo de Juan del Diablo, que la sacan con otros nombres, pero es la misma. Tomás. Oye. Oye, esté bien que estemos al lado de los feitos y esto de, como la de amigas y rivales de, que quiso Gabriel Soto del feo, pero, ¿por qué me pones Tomás? Dice Pati, ¿qué dice? El travestismo es, en la televisión no es la primera con una pequeña traviesa, mi pequeña traviesa está en la anécdota de Gabriel y Gabriela. Pues también, fíjate también que había una que realizaron, creo que se llamaba Los Sánchez, que también, este, la personificó un personaje. Ah, sí. Trasvesti. Trasvesti. Sí, y sí, efectivamente, eh, Gabriel y Gabriela fue una, dicen que fue una novela polémica, porque hasta el final fue polémico, porque nunca se sabe si se casó, este, como hombre o se casó como mujer, nada más se ve que va entrando a la iglesia y ya no se sabe con quién se casa. Dice Pati, donde un, donde Ana Martín hacía un personaje masculino y femenino. Pero está cañón, ¿no? Yo imagino que vestirme de mujer y tratar de aparentar a ser una mujer, es que realmente me la debo de creer, ¿no? Al paro tú ni le vistiendo a tu mujer ya no te la creía, ¿eh? Y te haces una vestida. Bueno, pues sí, realmente hace falta y también realizar varias novelas de la, para la comunidad gay que habían, se han hecho algunos chicos como al final del arco y todo, pero yo todavía creo que les hace falta. Pero nos olvidamos también de una, no, una, este, novela clase cuatrocientos. Oye, ya, ya, quítame Tomás, ya me la, Tomás. Está bien, pongamos. ¿Me estás diciendo feo? ¿Qué? ¿Tratas de decirme algo con esa cancha? No, amigo. Clase cuatrocientos seis, ¿sí la viste? Sí, clase cuatrocientos seis, fíjate que fue una telenovela juvenil, igual, producida por Pedro Damián, fue, y bueno, originalmente es la adaptación de una serie colombiana para variar, que es, que se llama Francisca el Matemático, que fue transmitida entre el dos mil dos y dos mil tres. La primera parte fue protagonizada por Jorge Posa y Alejandra Barros, y bueno, después por la banda de Sherlyn, Irán Castillo, Dulce María, Alfonso Herrera, Papacito, Aarón Díaz, Papacito. ¿Por qué dices Papacito? Ay, contigo luego, luego, ¿no? Ah, porque están bien buenos. Francisco Rubio y Cristian Chávez, el gay. Ah, no, no es cierto. Fíjate que tocas eso a un tema muy importante, sin querer, eso de Papacitos, de, luego, la belleza masculina o la belleza de la mujer. Ajá. Cambian diferentes generaciones, ¿no? Ah, sí. No es lo mismo. Ah, no. Yo recuerdo que como en la de Rosa Salvaje, de Verónica Castro, el personaje principal era velludo de, del pecho. Ajá. ¿No? Y después ya no. Y ahorita pues son más delgaditos, más este, más finitos de la cara, ¿no? Sin bello. Ya es un chiste. Ah. No, no, pero a lo que me refiero es que también la belleza de varias generaciones va cambiado, ¿no? Y también el tipo de, de moda que, que realicen, este, que nos digan los personajes, ¿no? Yo recuerdo mucho a la de Cuna de Lobos. Ah, sí. De los, de la vestimenta que usaban los suéteres con, con este, ¿cómo se llama? Con hombreras, ¿no? O las.